Estimada comunidad, este primero de agosto entra en vigencia la ley CARIM que busca promover ambientes laborales sanos, propositivos, ausentes de maltrato y de abuso laboral. Nosotros como universidad nos estamos preparando en el marco de la UMCE TECUIDA, elaborando nuestros protocolos de actuación y por supuesto planificando una serie de capacitaciones para que conozcamos la ley, la usemos a favor de generar ambientes saludables, ambientes acogedores, ambientes bien tratantes. Se trata de una oportunidad para que podamos subsanar algunas de nuestras dificultades o algunos desafíos que tenemos en esa materia pero que sin duda nos harán de este lugar que es un lugar que acoge a estudiantes, académicos, a profesionales, a funcionarios, donde nos sintamos convocados a venir y donde cada día nos sentamos más a gusto, más acogidos y por supuesto construyendo un ambiente laboral saludable para todos y todas.